Shavua Tov a Gutevok. Quiero contar la historia número 147 del Shibhe Abel Shem Tov, la fuente más antigua de historias del Baal Shem Tov. Y el título de esta historia es, Mesías Rabbi Eliezer me Amsterdam le Eretz HaKodesh, el viaje de Rabbi Eliezer de Amsterdam a Eretz HaKodesh a la Tierra Santa. Dice el autor del Shibhe Abel Shem Tov, Rabbi Eliezer, que dice la historia, que Rabbi Eliezer de Amsterdam fue a Eretz HaKodesh, a la Tierra Santa. Lo mencionamos en la historia número 56 anteriormente, de cómo es que él va a ser Rabbi Eliezer de Amsterdam. Bueno, y luego él viaja a Eretz HaKodesh solo por el Rav Nachman de Orodenka. Pues dijo, cuando ambos estemos en Eretz HaKodesh, cuando ambos nos encontremos en la Tierra Santa, traeremos al Redentor, al Goel Tzedek, al Mashiach. Y cuando llegó a Tierra Santa, toda la gente de la ciudad salió a recibirlo. Esto ocurre en Tzfat, en Zafet. Él llega por Haifa, cruza la Galilea y llega a Zafet. Y cuando vio a Rab Shimshon, el hijo de Rabbi Eliezer de Orodenka, le preguntó, ¿dónde está tu padre? Y él le respondió, hoy viajó a Hutz Laaretz, afuera de la Tierra de Israel. Entonces dijo, ¡ay, ay, he venido por él! Cuando Rabi Nachman de Orodenka escuchó que Rabbi Eliezer de Amsterdam había ido a Eretz HaKodesh, la Tierra Santa, rápidamente corrió para regresar desde Hutz Laaretz, a Eretz HaKodesh. Pero, hasta que llegó, el santo Rabel Hazar de Amsterdam había fallecido, vea, bonosé y no raben, por causa de nuestras muchas iniquidades. Una forma de decir que lamentablemente fue decretado del cielo, que él falleciera, y se postergó en aquel entonces ese encuentro, la llegada de Mashiach. Quiero a Shem que eso lo veamos con nuestros ojos, abiertamente, que lo experimentemos, que veamos Mashiach, que veamos la Geulá y la redención. Dedico las historias que estoy contando del Bal Shem Tov a la protección de Shem, a la seguridad, a la bendición de todos los judíos, particularmente aquellos en Eretz Israel, en estos días difíciles de desafío, particularmente aquellos que están en camino de peligro, aquellos que están sirviendo al país, aquellos que están capturados en manos enemigas, quiero a Shem que regresen a casa sanos y salvos, y que aquella esquina de Eretz Israel regrese también a soberanía judía. Estoy traduciendo todas las historias del Shibje de Bal Shem Tov, una por una, y contándolas acá en el canal, en un video en inglés y un video en español, cada Motzei Shabbat, cuando acaba Shabbat, y traduciendo, literalmente, poniendo el texto del hebreo al castellano, con la esperanza de publicar el libro. Agradezco contribuciones para este fin, para los esfuerzos de traducir y para la futura publicación, enlaces en la descripción. Bendiciones a todos, por favor, un me gusta, compartan, suscríbanse si no lo han hecho, Shavua Tov, A GUTTE BOCH!